Este avesado sujeto que encañó ni forcejea con una jovencita para arrebatarle su celular no es un delincuente común, sino un integrante de la Policía Nacional. La joven de 23 años caminaba tranquilamente en horas de la mañana por las calles del Distrito de Independencia cuando fue interceptada por una moto lineal de la cual descendió un sujeto armado y le arrebató su teléfono celular. Al ser capturado, este sujeto fue identificado como un policía en actividad. A él lo han intervenido después que mi hermana ha hecho un seguimiento de casi dos horas. Nadie se imaginaba que era un policía, todos pensaban que era un ladrón común y corriente. Cuando ya averiguaron los datos y era policía, o sea, tenía el carneto. Esta fue la reacción de Joel Alexander Martínez Cruz, quien aunque usted no lo crea, es un suboficial de tercera, integrante de la Unidad de Águilas Negras de la Policía Nacional, que permanece detenido en la Comisaría de Independencia. Al momento de la intervención se le encontraron siete celulares robados, un arma de fuego y documentos personales. Hasta la dependencia policial llegaron a formalizar la denuncia al menos ocho víctimas, entre ellas Andrea Santillana, quien reconoció al delincuente por la información difundida en los medios de prensa. Prendí la tele y justo salía, le quedé mirando, mirando y en mi mente le vi pues que es la misma persona que ha sido. Estaba cruzando, vi un moto, pasaba entre dos personas y ahí más allá se cuadró el moto, yo pensaba que es un cualquier moto, ¿no? El señor se baja y en eso viene por mi atrás, me arranca la mochila. Agarré la mochila, no me lo solté y todavía me ha arrastrado, me ha lastimado. El robo que denuncia esta ciudadana se produjo pasada a las tres de la tarde en la avenida Las Violetas, a la altura de la estación Pacífico del Metropolitano en Independencia. Los vecinos del distrito se mostraron indignados ante el accionar de un miembro de la Policía Nacional. No hay seguridad, señorita, en realidad, ni aquí, ni en ningún momento, en ningún lado, ni en ninguna hora. Hubo una buena sanción fuerte, señorita, para esas personas. Prácticamente, ellos van a la cárcel y prácticamente viven de nosotros. Es una vergüenza, lo peor en el Perú que estamos pasando. Los padres de la joven que hizo posible la captura de Joel Alexander Martínez Cruz al rastrear la ubicación de su teléfono celular robado con un taxi particular, pidieron garantías para su familia. Y es un policía que no estamos solos, es una organización, ¿no? Porque solo no va a trabajar. Entonces, para que le llamen a mi hija a su ciudad diciéndole, ¿no? A su feigo, siendo que dice, ¿dónde estamos? Han dicho que todo se paga, ¿no? El sujeto, quien fue separado de la institución policial donde se le seguió un proceso administrativo disciplinario, se encuentra en calidad de detenido por el delito de robo agravado. La pena mínima es de ocho años de cárcel. Precisamente.